Hola gente, hoy les voy a mostrar algunos bugs para poder ganar todas nuestras partidas públicas en el modo creativo o cualquier otro modo de juego que se nos ocurra. Y antes de iniciar con todo, no sé si lo he dicho en algún video, pero ya está activado lo de los miembros, simplemente denle el botón en donde dice unirse y les van a aparecer todos los beneficios de ser miembros. Y si es que le da flojera leerlos, aquí se los digo rápidamente. Lo primero van a ser las insignias personalizadas, si es que eres miembro, que les va a aparecer cada que comenten en algún video o en algún directo, que son estas que están viendo ahora. También habrán emojis personalizados, van a aparecer al final de los videos, van a poder enterarse de los bugs antes de que el video salga, como este por ejemplo, que es uno para poder ganar todas las partidas públicas. También van a tener contenido exclusivo en la pestaña de comunidad, voy a agregarlos a Fortnite y vamos a poder armar algún squad o duo o lo que sea. Y lo mejor que creo yo es que así seas cualquier tipo de miembro, vas a poder obtener un rango en el servidor de Discord que les va a permitir hacer más cosas de lo normal. Entre los rangos hay el pase estándar, el pase mítico y el pase legendario, así que si es que les gusta el contenido del canal pueden apoyarme de esta forma, se los agradecería bastante. Y también como siempre un saludo a los que me apoyaron en la tienda como creador que son Y como siempre recuerden que para aparecer en estos videos simplemente envíenme una foto usando mi código de creador a mis redes sociales y ahora sí comencemos con el video. Para este bug les voy a mostrar como poder ganar todas nuestras partidas en Fortnite. Para esto vamos a tener que venir hasta Finca Frenesí, este va a ser el lugar exacto en donde el bug va a funcionar. Y una vez ya estemos aquí vamos a tener que traer una lancha hasta este lugar. Y si es que mal no me equivoco se encuentra una lancha muy cerca en esta isla que se encuentra en todo el centro, así que hacia allá es a donde voy a ir para poder traer la lancha. Que por cierto también si quieren pueden venir de una con la lancha hasta Finca Frenesí, el orden no va a importar porque igual el bug va a funcionar de todas formas. Pero pues yo estoy haciendo esto para que puedan ver mejor como es que el bug funciona. Ok ya estoy en esta isla del medio y si es que no me equivoco hay una lancha cerca en este muelle de aquí al costado. Pues sí como ven aquí hay una lancha, ahora la voy a coger y me voy a dirigir hasta Finca Frenesí. Y no sé si ya lo dije al inicio del video pero lo de los miembros ya lo he activado hace algo de tiempo, hace unas dos semanas creo. Y no he dado ningún anuncio de que lo he activado más que en el directo creo, sí en un directo nomás avisé que ya lo he activado. Pero bueno si es que quieren unirse ahí pueden ver todos los beneficios que hay o espero acordarme y ponerlo al inicio del video. Pero bueno ya he llegado hasta Finca Frenesí y vamos a tener que dejar la lancha, no 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 no. Vamos a tener que dejar la lancha justo en este lugar de aquí igual donde yo lo estoy dejando. Justo acá. Ok una vez ya tenemos la lancha estacionada vamos a tener que venir hasta este heno que se encuentra aquí al frente. Y para decirles el lugar exacto de Finca Frenesí va a ser exactamente este lugar de aquí que les estoy marcando. Y una vez ya estén aquí diríjanse hasta el heno y rodéenlo con paredes de dos de altura. Tal que así luego colocamos un suelo, editamos los dos de atrás y ponemos una rampa encima y hacemos lo mismo aquí al costado. Y ya estaría esto. Ahora lo que vamos a tener que hacer será construir una rampa para que la lancha pueda subir. Y ok lo que tenemos que hacer ahora es coger la lancha, subir por estas rampas y caer justo aquí entre estos dos agujeros que tenemos. Pero esto lo vamos a tener que hacer acelerando y es muy poco probable que lo hagan a la primera. Por eso es que les recomiendo que pongan todo esto con paredes para que la lancha no se escape prácticamente. Y también voy a cubrir las rampas por si las dudas. Y ya estaría ahora si voy a dirigirme con la lancha. Nos subimos a la lancha y nos acercamos todo lo que podamos hasta estas rampas. Y una vez ya estemos aquí aceleramos. Y pues como ven he quedado justo en el lugar correcto en el que debería estar. No vamos a tener ni que estar tan pegados a la esquina ni tampoco tan alejados justo en donde yo me encuentro. Y vamos a tener que retroceder un poco para que la parte de atrás del bote se encuentre en la rampa que está aquí atrás. Y una vez ya lo tenemos bien colocado el bote vamos a tener que bajarnos. Y le damos la vuelta a la rampa. Y el bote ya estaría colocado en su posición. Ahora lo que vamos a tener que hacer será volver por aquí atrás. Colocamos un suelo, editamos una puerta, la abrimos y nos metemos debajo del heno. Ahora, esto ya se los he mostrado antes. Simplemente vamos a tener que mirar hacia abajo. Y cuando toda nuestra pantalla esté cubierta tal que así vamos a dejar de escondernos. Ok, ahí no me salió bien por ejemplo. Voy a seguir intentándolo. Y como ven ya habremos entrado debajo del mapa. Y esta sería una de las formas en las que vamos a poder ganar todas nuestras partidas. Como ven aquí arriba se encuentra esto que hicimos. Y si es que queremos ver todo mejor si es que son de PC simplemente desactiven los gráficos que están por aquí. Y van a poder ver todo el interior del mapa de mejor manera. Y yo por ejemplo no tengo ningún arma. Pero para asegurarse más la victoria lleven algún arma y cosas por el estilo. Y esto también lo he dicho en otro video pero si es que queremos salir simplemente diríjanse hasta algún río. Y acérquense lo más que puedan y van a salir por la parte de arriba. Y esto sería todo así que espero ganen algunas partidas. Y ahora sí vayamos con el siguiente bug. Para este bug les voy a mostrar cómo poder ganar todas nuestras partidas en el modo creativo. Ya que en el anterior bug les enseñé cómo ganar todas pero en partidas públicas. Para esto como ven estoy colocando una isla y esta isla prácticamente es para que todos los jugadores se entren y todas se metan a esta isla en vez de estar cada uno repartiéndose. Y simplemente para que podamos divertirnos más en el bug y poder matar a todos y trollarlos a todos. Así que ahora voy a esperar a que todos se metan a esta isla para luego poder comenzar con el bug. Y como ven ya están empezando todos a entrar. Estos dos de aquí no quieren entrar creo. Voy a meterme yo para que vean que es normal entrar. Y ahora sí que ya entré voy a volver a la central para poder comenzar con el bug ya que ya tengo a todos los jugadores en una misma isla. Ok ahora lo que voy a hacer será irme hasta alguna isla de estas y poner el siguiente código que también va a estar en la descripción del video y aceptaremos. Aquí como ven tengo una persona a mi costado pero espero que no interfiere en el bug y se quede a un lado. La verdad es que para este bug lo único que necesitamos son algunos amigos que estén en la otra isla. Pero bueno una vez que ya estemos aquí lo que vamos a tener que hacer será venirnos hasta este robot mecha de aquí al frente. Ok como les decía una vez ya estemos aquí tendremos que venir hasta este robot mecha que está por acá. Y como ven para conducir e iniciar el juego está con la misma tecla. Así que lo que tendrán que hacer será ir a ajustes a las teclas y cambiar la tecla de usar por otra. Yo por ejemplo le he puesto la F y ya estaría. Ahora vamos a tener que iniciar el juego y un milisegundo después prácticamente vamos a tener que subirnos al robot así que eso es lo que voy a hacer ahora. Y si es que lo hacen correctamente una vez inicie la partida vamos a ser expulsados automáticamente del robot. Así que ahora solamente queda esperar a ver que ocurre. Y pues como ven me expulsó del robot y también como ven soy invisible y puedo traspasar cualquier pared. Y no se preocupen en salir de la isla porque así atravesamos la barrera vamos a seguir con este bug de ser prácticamente dioses en el juego. Así que y ahora solamente quedaría ir hasta la isla en donde se encuentran todos para empezar a trolearlos y poder matarlos mucho más fácil. Esto si puede que les toque un poco de tiempo ya que donde aparezca la isla es aleatorio porque puede que aparezca por acá o puede que aparezca no sé al costado de la otra. Pero en mi caso como tengo mala suerte aparece hasta allá al fondo así que simplemente me va a quedar ir hasta allá. Y esta parte se la voy a poner en cámara rápida para que no les demore tanto. Como ven yo estoy llegando a la isla y puede que se les buguee antes de llegar o se les laguee como ustedes le digan. Y una vez ya hayamos llegado esperaremos a que carguen todas las texturas. Voy a acercarme un poco para que cargue todo. Y como ven ya estaríamos en la isla y seríamos prácticamente inmortales. Voy a bajar por aquí. Ah por cierto verdad no podemos bajar porque atravesamos todo. Pero bueno voy a ver que armas tengo. Igual si quieren más armas pueden cogerlas de aquí ya que hay bastantes o como gusten pueden usar estas. Ah por cierto como ven también las armas son invisibles. Ahora tengo lo de la retícula escondida para que hayan podido ver mejor. Voy a activarla de nuevo. Es más voy a activar todo mejor ya para que puedan ver todo mejor. Menos lo de la red. Eso no importa. Y pondré a 82. Y ahora si van a poder ver como empezamos a trollear a la gente. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos estamos viendo en un siguiente video.